Bueno, nosotros venimos reclamando en la legislatura provincial por justamente las viviendas del barrio San Francisco, que son viviendas que hace años vienen complicadas. En una primera etapa, el año pasado, se inauguraron las del barrio La Lola y habían quedado inconclusas al finalizar la gestión del Frente Progresista las viviendas del barrio San Francisco. Bueno, desde el 10 de diciembre que están parados, la Fundación Progresar no pudo continuar ya que se discontinuó con el pago de las certificaciones de obra, así que venimos reclamando eso para que se finalicen. Tienen un 70% de grado de avance, así que la verdad es que es de suma necesidad, más llega el frío en esta época, faltando tan poquito, estamos insistiendo para que se concluyan esas viviendas. Además, solicitamos también que se continúe con los trámites administrativos para hacer la entrega de 30 créditos hipotecarios a 30 familias de reconquista. Habían empezado el proceso en el mes de febrero de 2019, han cumplimentado con una serie de pasos que hizo también que las familias incurran en determinados gastos y bueno, pedimos a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo que por favor finalice con esos trámites administrativos y puedan otorgarle ese crédito a las familias para que comiencen con la construcción de la vivienda. También estuvimos en contacto con el Sindicato Aceitero para las viviendas que están en Avellaneda, que son, no recuerdo, pero me parece que son 14 viviendas que están en Avellaneda y que también están paralizadas, así que bueno, venimos reclamando por eso y fuertemente por un delegado o una delegada de la Dirección Provincial de Vivienda en Reconquista, ya que a raíz del cierre del centro cívico, este servicio no se brinda más y hoy hay que trasladarse hacia la ciudad de Santa Fe para realizar estos trámites. Con el cierre del nodo, de lo que se conocía como nodo, ¿qué es lo que no se puede tramitar hoy aparte de esto? Bueno, tengo entendido que si bien estamos en un contexto de pandemia y no se pudo restablecer todos los servicios en las áreas públicas, tengo entendido que el trámite que no se va a poder realizar más es el de vivienda, los trámites de vivienda y urbanismo. Y después teníamos defensa al consumidor, que tengo entendido que se va a seguir realizando en áreas municipales, como también se venía haciendo, pero vale recordar que los servicios que se prestaban en el centro cívico eran para toda la región, no para el municipio de Reconquista solamente. Y luego, por supuesto, que se va a reducir notablemente los servicios que se prestaban en materia de DNI, pasaporte, permisos de viajes, partidas de nacimiento, que todas esas personas que diariamente concurrían al centro cívico van a tener que trasladarse al registro civil de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!